Un campeonato para resaltar su nuevo aniversario organizó el Colegio Alianza Austral. Se trata de una competencia de básquetbol en la cual participan elencos de Valdivia y Puerto Montt, además del plantel anfitrión, la Escuela Mater Dei y la Pedro Quintana Mancilla. Los partidos se disputan en el gimnasio del Parque Austral desde el día miércoles y el torneo finaliza este sábado con los encuentros entre los cuadros de mejor rendimiento. Desde Valdivia asisten varones el Colegio San Luis de Alba y desde Puerto Montt las damas del Colegio Inmaculada Concepción. La entrenadora del plantel puertomontino, Kerti Vinimelis, destacó el buen nivel de la competencia y la importancia que tiene para sus jugadoras foguearse en este tipo de torneos. Mira, nosotros llegamos ayer a jugar por sub-12. Me parece muy interesante y muy entretenido y enriquecedor para las niñas porque yo vengo con niñitas de cuarto básico hasta sexto. Entonces para ellas el viaje, el viaje en avión, el venir, estar por primera vez fuera de sus casas, para la gran mayoría es primera vez que sale. Y el nivel está bastante bueno. Nosotros acabamos de jugar un partido recién en el cual perdíamos por 6, 7 puntos y lo ganamos al final en los últimos minutos por un punto. Entonces, por lo que vi ayer también va a estar bastante parejo en la categoría que venimos nosotros. Por su parte, la jugadora sub-12 de ese equipo, Camila Riveros, señaló estar muy contenta por haber podido venir a Coyaique a participar en esta competencia. Fue muy interesante, fue muy divertido también. O sea, ganar así fue mucha suerte. Pero porque ellas eran un equipo también muy fuerte, son muy buenas ellas. Cuéntame, ¿has podido conocer algo de la ciudad? ¿Has podido visitar algo en esta salida afuera de Puerto Montt? Sí, fuimos a la Roca del India, no sé, la que queda por allá abajo en Puente y me gustó mucho. También vi el mate, ese gigante, y fue muy bonito. En tanto, el entrenador del equipo valdiviano, Jorge Barría, destacó la buena calidad del torneo y las atenciones recibidas. Ha sido una experiencia muy linda para los chicos, que es la primera vez que el Salud de Alba sale a jugar afuera. Acá la recepción muy bien, los equipos muy buenos. Les sirven mucho a los chicos la experiencia, el hecho de salir, de compartir con otros jugadores de otras localidades. Y eso, los profesores son todos muy buena onda y la recepción del colegio ha sido súper buena. Para Rodrigo Valdivia, integrante del elenco valdiviano, este fue un reencuentro con Coyhaique, ya que hasta el año pasado vivía en esta ciudad. A mí me gusta el básquetbol y yo conozco este sitio porque yo vivía antes acá. Así que yo conozco, excepto los del Mater Dei y otro equipo, solo conozco los del Alianza porque acá estuve. Bien. ¿Cómo has visto el partido ahora? Bueno. ¿Sí? Sí. Está parejo, ¿no? Sí. Cabe señalar que este torneo culmina este sábado con atractivos partidos que se inician a partir de las 9 de la mañana en el gimnasio del Parque Austral, con entrada completamente liberada. Desde Coyhaique, los niños y niñas de los cuadros de Valdivia y Portomont aprovecharon de enviar a través de nuestro canal un saludo a sus familias y de agradecer las buenas atenciones recibidas en la región de Aysén. ¡Sí! Sí. Sí. Gracias.